¡Muy buenas a todos! En este nuevo vídeo hablaremos de la serie del momento para todos aquellos que nos gusta el mundo de las criptoneas. Silicon Valley, la serie de HBO, ya va por su quinta temporada y aunque en la anterior vimos un guiño a la tecnología blockchain, si no lo habéis visto ya lo veréis, no voy a hacer spoiler, no ha sido hasta esta quinta temporada que han demostrado claramente que están al día de la nueva tendencia en el valle y en todo el mundo. El primer guiño claro que encontramos aparece en el opening de esta temporada que como sabéis los que la seguís va cambiando cada temporada. En esta aparecen algunas nuevas empresas y una va ligada directamente a las criptomonedas. Os lo pongo una vez a ver si lo veis. Ahora vuelvo a ponerlo más lento. Efectivamente, Coinbase, la empresa estadounidense, ya tiene su lugar de honor en el opening de Silicon Valley y creo que de seguir así en la próxima temporada de la serie la veremos en una posición más privilegiada y seguramente veamos a Kraken también. Además del opening, la serie habla directamente de Bitcoin en el tercer capítulo que lleva el nombre de director de operaciones. Alerta spoiler a partir de aquí, aviso. Richard, el CEO, habla con Guilfoy para echarle en cara su impuntualidad en las reuniones y es en ese momento que entra en escena el señor Bitcoin. Con el permiso de HBO, os lo muestro. ¡Qué bien que hayas aparecido! De nada. Ya, es que son las dos de la tarde. Es el cuarto día seguido que faltas a la reunión. Correcto. Quizá deberías hacerlas más tarde. Vale, el caso es que las movimos de las nueve a las once para adaptarnos a ti, así que podrías decirnos cuándo te apetecería asistir. Claro, programadlas cuando queráis. Yo llegaré una hora más tarde. Vale, pues... ¿Qué cojones ha sido eso? Eso es la canción You Suffer de Naples and Death. ¿Ah, sí? ¿Y es toda la canción durada un segundo? Es una alerta. Cuando el precio del Bitcoin cae por debajo de cierto valor, ya no resulta rentable extraerlos. Cuando vuelve a subir, sí lo es, así que necesito saber cuándo se pasa ese umbral para accionar en mi plataforma remota de casa. Ya veo. ¿Tienes idea de con qué frecuencia puede ocurrir? Bueno, el Bitcoin es muy volátil, así que... Es que está muy alto. Altísimo. Vale, muy bien. Bueno, quizá puedas bajarlo. Además, aunque todavía no ha salido ya que se emite este domingo día 6 de mayo, el séptimo capítulo, cuyo tráiler sí ha salido, se titula Initial Coin Offering. Y es que por falta de acuerdos en la financiación, Killfoy propone crear la Pied Piper Coin, la moneda del flautista. Os muestro otro fragmento. Y esto ha sido todo. Si sois seguidores de Silicon Valley, seguramente estaréis esperando con ansias el nuevo capítulo de Initial Coin Offering. Y si queréis que lo veamos juntos en directo el próximo lunes, día 7, comentad en este vídeo. Y para todos aquellos que todavía no veis esta fantástica serie, en serio, ¿a qué coño vais a esperar? ¡Suscríbete al canal!